Para que no suceda, lo que nadie quiere que suceda es que se caiga este pequeño puente que conduce la vía Morichal hacia la entrada de Llano Lindo, por eso decidimos cerrarlo, que es lo bueno que ya están los recursos priorizados por la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal para atenderlo de manera inmediata, hay que hacer un enrocado, hay que, por decirlo así, amarrar las rocas a la parte sólida de la estructura de la vía y pues obviamente reaperturemos el puente lo más rápido posible. ¿Qué recursos se van a invertir precisamente en este enrocado, en todos los trabajos que se van a hacer? Bueno, aquí como lo enseñó la alcaldía es todo por autoconstrucción, la idea es hacer el suministro de las rocas por un contrato que manejará, un contrato no más de 20, 30 millones de pesos para la compra de la roca y el resto lo haremos por autoconstrucción, con el taller de obra, con la maquinaria de gestión del riesgo departamental y pues así ahorramos muchos recursos. ¿Dentro de esas obras tiene también previsto algún apoyo en mitigación a la vivienda que se encuentra o la estructura que se encuentra ahí al lado del caño? No, la obra es recuperar la bancada del caño y recuperar o proteger las cimentaciones de este puente y volverlo a reaperturar. ¿En este momento se solicitó el cierre total de la vía? Bueno, el puente como tal queda inhabilitado, por eso tienen que buscar otras alternativas de vías, Yopal tiene todavía como buscar esas alternativas, la gente no puede quejarse porque el puente esté cerrado por un par de días o una semana, la idea es que busquen soluciones, el tránsito en Yopal todavía es asequible, es práctico y pues podemos buscar esa solución y sobre todo entender que es la solución, una solución práctica pues para proteger ese puente. Otras obras se están realizando precisamente en la ciudad. ¿En qué sentido, Claudita? Las obras se están adelantando por el municipio, en el sector de la calle 40, que también hay un cierre y otras situaciones. Con el tema de infraestructura vial estamos con la entrada, con el reparcheo en la calle 40 entre 20 y transversal 15, estamos ya esperando que nos llegue la tubería de la calle 40 donde hubo la contingencia al frente de la carrera 20, con calle 40, avanzamos en el puente Usíbal con el puente que se está construyendo, avanzamos en los tramos viales de la Niata, 3.1 kilómetros que estamos construyendo y bueno, con diferentes proyectos, Claudita, que ya ustedes conocen.